Este video es para que vean los alimentos que están llegando a Gonzalo Media Echeverry Esos alimentos están oliendo mal, más que todo la mayoría de las sopas, vean Esa sopa como la ven está re vinagre, primero que todo Segundo que todo, tiene un olor, tiene un olor maluco Y ahí se puede ver que está totalmente dañada Tiene espuma y todo, parece que estuviera de hace días ahí Y así la trajeron esta mañana Y así nadie la va a poder tomar Gonzalo Media hoy se quedó sin sopa Así como ha ocurrido frecuentemente Nos hemos quedado sin alimento por la misma situación de las sopas Si ustedes pudieran captar el olor es abundantemente maluco Esta sopa está soltando hasta calor Tiene un calor por dentro Y el que mandó esta sopa parece que no la está